¡Hola! ¡Este es Nathan! ¡Hola! 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 Estoy repitiendo todo. ¡Hola! ¡Hola! Este es Daniela. Y aquí tenemos a Nathan. ¿Recuerdan que les dije que se los iba a presentar la otra vez? Bueno, aquí se los presento. Nathan se está comiendo sus galletitas. ¿Tiene hambre? ¡Hola! Sí. Y vamos a empezar el tema con Nathan y Daniela alrededor. Nathan y Daniela son mellizos. Recuerda que en los mellizos siempre sale uno y después el otro. Él nació primero, unos minutos antes que Daniela. Bueno, vamos a hablar el tema de las rutinas y el autismo. Cuando nosotros tenemos cambios de rutina, perdón que estoy agarrando este teléfono mal. Cuando nosotros tenemos cambios de rutinas, los niños con el diagnóstico autismo son muy afectados. Se afectan muchísimo. Tenemos entonces más episodios de agresividad, de estrés, frustración. Y les voy a dar un consejito sobre eso. Hoy nuestro video es un poquito más corto. que estoy con los niños alrededor. Vamos a ver hasta dónde me dejan llegar. Y es que... Un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo extremo de cambio de rutina. Un ejemplo de cambio de rutina es que ellos tienen su escuelita y no, dejen de ir varios días a la escuela. O que te mudes de casa. O que vayas de vacaciones a un lugar que es extraño. Casi siempre los niños con diagnóstico de autismo tienen el problema de que no se ajustan. No se ajustan a esos cambios. En estos días nosotros tuvimos una tormenta y tuvimos que irnos para Nueva York. En casa de los abuelitos. Sí, una casa un poco más pequeña, pero es muy cómoda. Y la abuela y la abuela, como siempre, los abuelos se mueren y se derriten por los niños. Y Nathan estuvo bastante intenso, bastante estresado. Sin embargo, a ellos les gusta, a él les gusta ir a... a los... ¿cómo se llama eso? Los juegos dentro de los lugares. Hay unos juegos donde uno lleva a los niños. Y lo llevó, lo llevé, porque como acá estaba frío, lo llevamos a eso. Se divirtió mucho, pero cuando los juegos estuvieron cerrados hubo bastantes episodios de agresividad porque ellos no entienden... Ellos no entienden cuando algo no funciona. Estaban cerrados los juegos y hubo unos lapsos bastante agresivos. ¿Cómo vamos a manejar estos asuntos? Esto es lo primero que producen nosotros los padres, estrés. Algunos se enojan, otros se ponen tristes, algunos lloran. Lo que voy a enseñarte para estos episodios públicos de agresividad, de tristeza, de llanto, de desespero porque las cosas no salen como ellos quieren. Lo que voy a enseñarte es cómo lo vas a manejar. Eso es lo que vamos a enseñarte. ¿Por qué? Porque cuando hay cambio de rutina, los niños con diagnóstico de autismo no saben, no lo entienden. No se ajustan a eso. Ellos quisieran que todos los días fuera lo mismo, lo mismo, son repetitivos. Ustedes saben eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aunque nosotros estemos cansados, enojados, tengamos problemas, vamos a trabajar lo mejor posible la paciencia dentro de nosotros. Nunca vamos, no vamos a manifestar agresividad. El regañar a los niños en un tono de voz, estos niños en un tono de voz diferente, les empeora el episodio de agresividad o el trantún o la pataleta que hacen. ¿Ok? Para estos niños es importante que nosotros como padres enviemos la energía de tranquilidad. Enviemos la vibración. Ellos como radares sienten lo que nosotros, cómo nos sentimos en el cambio de voz, en nuestra postura, en la manera en lo que decimos. Entonces, ¿qué hacemos cuando ellos están tan agitados? Lo que tenemos que hacer, mira, aquí quedó el gorrito. Lo que tenemos que hacer es mantener la calma primero. Y si el niño está dando gritos, si el niño está pegando, está pateando, simplemente le hablamos suave y le decimos cálmate, todo está bien, no te preocupes, hacen palabras tranquilas, palabras tranquilas. ¿Ok? Y podemos manejar la situación. Yo recomiendo, les recomiendo a ustedes, para que tengan una vida más fácil con su pequeño o pequeña que ha sido diagnosticado con el autismo, es que traten lo más posible. Si pueden hacerlo al 90%, háganlo. De no cambiar las rutinas de maneras tan drásticas. Un ejemplo, mi hijo tuvo un cambio de escuela hace como dos meses o mes y medio. Y al cambiar de escuela, obviamente iba a cambiar el chofer del bus que lo recoge y el que lo trae. Menos mal que es un distrito cerca de la otra escuela donde él iba. Entonces yo como padre, lo que hice fue ir a pedirle al departamento de transporte, que es uno solo para todos los pueblos del área, que por favor me mantuvieran por lo menos uno de los choferes que recogía o lo traía. Me mantuvieron uno, el otro no, pero me mantuvieron uno, un chofer. Y él encontró por lo menos una cosa que no se salió de la rutina. Menos mal que, gracias a Dios, que la nueva escuela es un poco más avanzada, o sea, una escuela mucho mejor para él, en cuestión de los programas especiales para niños con autismo. Entonces él se sintió como pez en el agua, porque él ya había ido hace dos años a una escuelita especial para él. Y la escuela en la que el gobierno lo había puesto este año, que empezó en septiembre del año pasado, no era una escuela apta para él. O sea, ya estaban todos esos profesores sufriendo, luchando con él. A veces eran cinco profesores y personas de los empleados tratando de no dejarlo salir corriendo porque se quería ir de la escuela. No sabían cómo lidiar con él, porque no tenían los programas. Pero aquí es la ley, primero hay que ir a la escuela, la que te designan, y cuando ellos ya no pueden, que están hasta aquí, lo mandan a la escuela que corresponde. Así son las cosas en algunos lugares, qué sé yo. Pero bueno, es lo mejor que hay. Lo mandaron a la escuela nueva y él ya se siente mucho mejor y ya está respondiendo del 90 al 100% casi toda la semana. Y eso es bastante. A su programa, a lo que le están enseñando y a la educación para comportarse mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Buscar soluciones, buscar siempre lo que es más fácil para ti también. No es solamente para que ellos lo tengan todo. No podemos dar todo nosotros y olvidarnos de nuestra propia tranquilidad, de nuestra propia comodidad. Especialmente si tienes más niños, porque si tú te sofocas con un solo niño que tiene tantas necesidades, que no entiende, que tú tienes que estar pendiente porque estos niños piden mucha atención, entonces vas a abandonar a tus otros niños, tus otros hijos. No vamos a hacer eso, ¿ok? Vamos a hacer lo mejor posible para que todos los niños, nuestros hijos, los demás, sientan que los queremos igual que queremos a este niño. Obviamente, cuando los niños van creciendo, les explicamos. Tu hermanito, tu hermanita es diferente. Él a veces, yo le digo a mi nena, él es, su mente es como un niño más pequeño que tú y él no entiende. Y él a veces se enoja porque está triste, porque no entiende. Entonces, cuando los otros hermanos, hermanitas, se frustran porque les quita el juguete, porque le dicen dame el juguete y él no responde, cosas así, y se enojan. Entonces, yo le explico. Recuerda, y le digo las desventajas que tiene este niño. Le digo, tú tienes amigos, ¿cuántos amigos tiene? Como siete. Y los menciona los nombres. Y le digo, ¿cuántos tiene él? ¿Cuántos han venido a casa? Me dice, no, él no tiene amigos. Entonces, se pone triste. Y le digo, mami, abrázalo y bésalo. Y levanto la compasión de mi hijo, que no es autista, y mi nena, que sí lo es. Y tiene un compañero de vida que lo comprende, que sí, es muy joven, mi nena, porque tiene seis años, cada uno son mellizos. Pero, está haciendo una madurez sin perder la infancia, ¿ok? Entendiéndola. Ella ya sabe que él es un niño que es diferente, sin yo decirle exactamente porque a los niños no les interesa saber ahorita qué es, cómo se llama eso, ni qué es exactamente. Simplemente le digo, tu hermanito es más joven que tú, él no aprendió a hablar tan rápido como tú, él no aprendió tan rápido. Tú eres una niña afortunada, ayúdalo. Y ella lo ayuda, ella se pone con él a veces y le dice, vamos a empujarte en el columpio, las cosas que él disfruta. Y ellas juegan, ellos juegan, a pesar de que él está un poquito aislado. Se aísla mucho, pero a veces comparten cositas y ella se adaptó a él. Entonces, ¿qué hacemos con los demás hijos? No sufrimos. Y con nosotros, no, no estamos pidiéndole a estos niños cosas que ellos no nos pueden dar, ¿ok? Resultados que no pueden darnos. Entonces, vamos a dejar eso de estar pidiendo, que esperando que estos niños sean de la noche a la mañana milagrosamente como los demás hijos nuestros o como los otros niños. Eso es una agonía. Hacer eso es una agonía. Primero que tenemos que hacer nosotros como padres es entrar al mundo del autismo, conocerlo. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es ir a los, hay muchos eventos, en todos los lugares hay eventos donde nos dan educación. A veces nos mandan cosas de invitaciones, de reuniones, cualquier cosa que hagan. A veces en otro pueblo, vamos al otro pueblo si en este pueblo no nos están dando nada o en esta ciudad no nos están dando educación. Para las personas, yo tengo por ahí mucha información para las personas de Nueva York. Hay un programa, es un programa, no, hay una oficina que se llama Sinergia para la gente que vive en Nueva York, lo que vean este video más adelante. Sinergia y allí hablan español para los que no hablan muy bien el inglés o no quieren hablar el inglés porque estos son temas que lo manejamos mejor en nuestra lengua nativa para comprenderlo mejor. Entonces, allí hay gente que por teléfono también les van a hablar español. Y si tienen una pregunta, ¿cómo consigo esto para mi hijo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Es como si ellos fueran un piloto que navega por nosotros y nos dice dónde ir. Entonces, para la gente de Nueva York, eso es lo que les tengo. No tengo mucha información de los otros estados dentro de Estados Unidos porque allá fue donde yo más solicité la ayuda y los servicios. ¿Ok? Solo les recomiendo Sinergia.com métanse en internet. Ahí hay unos teléfonos, llamen, cuenten cuál es su caso, qué es lo que necesitan. También hay unos servicios que se les dan, que se demoran como dos años en darlos pero son muy buenos para niños autistas que son más grandes, que necesitan otras cosas. Los que quieran, escríbanme aquí abajo en los comentarios y quieran esa información de Nueva York. Yo se las puedo poner aquí en los comentarios. Tengo que ir a bajar a cogerla porque tengo una bolsa llena de cosas. El mundo del autismo es un mundo fascinante. Es una cosa misterio pero es una cosa muy hermosa. Agotador físicamente pero es algo muy hermoso. ¿Ok? Escríbanme por favor aquí también en Facebook y aquí en YouTube lo que ustedes quieren que yo les ayude a que no sepan a dónde ir o qué hacer o cómo manejarlo. Conseguir personas que son terapeutas es más fácil. Eso es un consejito que les voy a dar que es clave también. Es más fácil ir donde un terapeuta. Yo no quiero que los médicos me ataquen ni nada por el estilo porque yo sé pero los terapeutas tienen un día a día con sus niños. Hay gente que trabaja la terapia ABA que son muy buenos y pueden decir cómo ayudas a tu hijo y cómo tú entiendes a tu hijo y cómo tu entorno tu padre la gente que vive contigo tu esposo esposa pueden adaptarse a esto y ayudar al niño en la convivencia diaria los ayudamos. En la convivencia se puede ayudar. Mi hijo hay días que está muy tranquilo a veces pasa una semana y no tiene ninguna pataleta se porta bien. ¿Por qué? Porque sigue rutinas porque todos los días a las ocho coge su bus porque no falta la escuela porque él en la mañana se sienta esta mañana hacía un poquito de frío aquí en la sala aquí tenemos un comedor míralo por ahí entonces él se sienta ahí en esa silla en la mañana a las cinco y media él se levanta yo ya soy duermo hasta las cuatro o tres porque él a veces se despierta a esta hora y ya no se puede dormir más y yo me siento con él ahí y si esta mañana yo no me quería sentar yo quería recostarme otro ratito en la cama y él me dijo tráeme la cobija él no habla español habla inglés pero me dijo tráeme la cobija al pedirme la cobija quiere decir que se quiere sentar ahí como todos los días que se sienta con una cobijita se come sus galletitas se toma un café con leche a veces le gusta o el chocolate que él se toma entonces quería seguir la rutina porque nos habíamos ido una semana para Nueva York por la tormenta que tuvimos que se nos fue la electricidad el agua todo no podíamos estar aquí tantos días fue una semana y pico que estuvimos sin servicio bueno fuimos a casa de la abuelita pero ya él extrañaba la rutina entonces nosotros vamos a tratar de hacer eso cuando tenemos una fiestita o algo yo no lo llevo a él porque el trastorno que produce le produce a él el ruido la música los otros niños perdón le afecta no lo disfruta pero si traigo amiguitos a la casa yo tengo una pileta y una piscina chiquitica de esas que se arma y se desarma a él le encanta que vengan los amiguitos los niños del barrio que son amigos de mi niña ellos vienen y ya lo conocen a él y lo entienden los niños son muy receptivos los otros niños de la edad de ellos no son no los juzgan a veces algunos preguntan a mamá cuando vienen con mami y papi que pasa con el niño y ellos le dicen el niño tiene una diferencia y entiende diferente ya ellos se conectan con él juegan con él él nunca les pega ni nada de eso y y se mete a su piscina con ellos juega con ellos corre con ellos no habla mucho pero interactúa entonces no le podemos quitar todas las cosas de la infancia por seguir una rutina y por tener miedo que nos van a hacer quedar mal en un restaurante porque a veces gritan se ponen le da el tranto en este o quieren algo y no saben decirlo y se ponen muy enojados no les vamos a quitar esta interacción con otros vamos a crear un mundo donde ellos pueden socializar con otros niños conozco muchos casos de gente que me ha contado que tienen un sobrino que tienen el hijo de un amigo o amiga y que el niño es autista y que nunca lo han llevado al médico porque creen que su raza que se yo son su perro no sé qué y no aceptan que su niño puede tener una discapacidad go with daddy and talk to her it's just a fly it's just a fly encontró una mosca y está dando gritos una mosca la espanta nosotros no no podemos negar la realidad y negar la realidad le hace daño al niño encerrar a un niño para que no lo vean porque nos da vergüenza no hay que dejar eso estos niños son merecen algo bueno ok ok daddy can you kill the fly ok papá que mate la mosca pero no está ocupado está cocinando so vamos a entonces vamos a tratar de que los niños mataron la mosca pobre mosca la mosca asesinada so vamos a tratar de que nuestros niños tengan una vida tú sabes una vida normal como los demás niños lo más que podamos si es algo que nos va a afectar mucho por lo menos yo lo llevaba más pequeños restaurantes ya no ya no ya no lo llevo porque son les gusta se fijan en algo y quieren eso 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 y si no se lo dan van a hacer el show entonces me agoto físicamente salgo muy muy cansada no puedo hacer más nada el resto del día porque es como si tuviéramos una lucha libre entonces para evitar eso trato de que él tenga un ambiente diferente y que doy fruta también ok espero que estos consejitos les sirvan hice este video más que todo con el propósito de que me escriban las preguntas que tengan aquí abajo en los comentarios sobre algo que quieran saber sobre el tema de cómo tratar con sus niños que tienen esta condición y cómo ustedes lidian con sus problemas si hay alguna cosa que no les haya dicho que me falte escríbanmelo pregúntemelo y yo les voy a desarrollar un videito donde les contesto todas esas inquietudes ok siempre y cuando yo ya lo haya experimentado si hay algo que no sé pues les voy a decir esa parte no basado por ahí y tengo también alguna documentación sobre gente que ha tenido niños con discapacidades un poquito más más fuerte Missy Gómez me pregunta qué edad tiene el niño el niño tiene 6 años y habla no tiene una conversación fluida pero ¿viste aquí Nathan? ¿viste conmigo? él tiene la ecolalia eso es algo típico del autismo que si tú le dices hola Nathan ¿cómo estás? él dice hola Nathan ¿cómo estás? él repite hola nice and gentle thank you él dice hola Nathan ¿cómo estás? ¿estás bien? y él dice ¿estás bien? a veces yo le estoy enseñando que no repita lo que uno le pregunta sino que yo le digo la respuesta le digo Nathan tiene que decir estoy bien gracias y él lo dice no dice Nathan tiene que decir dice estoy bien gracias o yo le digo despídete del abuelo dile bye abuelo y el abuelo le dice bye abuelo él ya está en ese punto pero él ha pasado por bastante terapia o sea ha sido una cosa intensa desde que tenía dos años me dice Miss Gómez que mi niño tiene 6 aún no dice ni una palabra las terapias ayudan las terapias ayudan es muy intenso es bastante agotador pero funciona él tuvo 4 terapistas que venían a la casa cuando él tenía 2 años terapia para esto terapia para el habla terapia para adaptación a la vida para todo tenía can you stop doing that wow esto no es oh ok come over here brief brief ok aunque respire un poquito que se le pase la pataleta no lo haces ay ve que rápido se le quita la rabia estos niños requieren bastante bastante y si uno busca encuentra yo aquí tengo mucha ayuda también no tanto como en Nueva York porque Nueva York es una ciudad muy grande que tiene muchos muchos recursos muchas cosas pero aquí hay aquí hay he encontrado cosas muy buenas pero ya mi hijo no necesita tanto como necesitaba cuando tenía 2 años ella tiene 6 años yo lo traje yo regresé acá a casa yo me mudé para Nueva York para que él cogiera esos servicios uno hace como padre lo que tiene que hacer te incomoda yo me incomodé por casi 3 años en casa de mi suegra una casa muy pequeña y me venían para acá los fines de semana para mi casa pero lo tienes que hacer lo tienes que hacer porque es lo que tu hijo necesita tengo mucha gente que se ha mudado de otros estados para Nueva York porque Nueva York en este momento es el que mejor está en relación a a dar servicios a darle a los padres lo que necesitan las escuelas son muy buenas muy buenas tienen una cosa que se llama el distrito 75 excelente excelente las escuelas que están dentro de ese distrito agarran agarran programas especiales para ellos son unos salones de clases especiales donde van todos los niños y hay escuelas que tienen especialmente un programa que se llama el ADA que eso está en muchos países y ese programa es uno de los programas más efectivos que hay incluso nosotros como padres tenemos algo de entrenamiento en ADA y en terapia del habla uno tiene que aprender uno tiene que entrenarse mucho sobre esto uno tiene que meterse mucho uno tiene que observarlos mucho porque solo los padres más que los terapistas más que los profesores más que el médico van a saber cómo tú puedes entrar al mundo de tu hijo y hacerlo que conecte contigo cuando los niños comienzan a no mirarte que no te mira ese es uno de los factores que tú le hablas Neita Neita no nos volteaba a mirar Neita ya ahorita el voltear y ahorita volteó y viene y te mira los ojos él no nos miraba los ojos jamás él seguía haciendo lo que él seguía haciendo y eso fue como dos años casi tres casi y si te fruta un poquito te pone triste porque tú quieres que tu hijo conecte contigo que viva la vida y tú crees que no la está viviendo él está en su mundo pero uno tiene poquito poquito ahí sacándolo hay unos truquitos yo me acuerdo que había una señora que con el dedo le hacía así al niño y le tocaba la nariz y le llevaba el dedo a su cara o sea tocaba la nariz del niño y después tocaba la nariz de ella entonces cuando ya el niño le miraba a ella le decía hola y él se fue acostumbrando a mirarla a la cara así poquito a poco hay muchas técnicas hay lucecitas de linternas pequeñas que les gustan y tú te la pones en tu frente para que te mire y dice hola y pones la frente o en tu boca donde tú quieras y él mira tus labios y te mira entonces tú vas teniendo progresos poco a poco tienes que tener paciencia porque esto es de largo esto es de años imagínate si él tiene 6 años nosotros empezamos todas las terapias cuando él tenía 2 años anda la mosca lo tiene el petrificado es ok está que golpea la mosca porque me ven a mí a veces matando la mosca a veces se nos mete una mosca y yo la mato ahí en la ventana entonces él está tratando de hacer lo que mami hace a ellos les gusta meterse dentro de cajas creo que en otro video les puse eso que eso no es nada no les hace daño ni nada les gusta estar encerrados como los gatitos les gusta meterse en huecos les gusta mucho estar tocándolo a uno abrazándolo a uno sentirse como apretados necesitan sentirse seguros eso también es parte de todo lo que ellos sienten son sensoriales son problemas sensoriales ok hay una película que les voy a recomendar se llama Temple Grandin Temple Grandin si ustedes quieren ver esa película para entender cómo ve cómo siente cómo piensa un niño con autismo y poquito a poco vayan entrando al mundo de sus hijos y conociendo de qué va el autismo a veces lo que te diga un libro lo que te diga un documental no es lo mismo que te pasa a tu hijo pero te acerca un poquito ok quedo pendiente con ustedes que me escriban allí las preguntitas que tengan los temas que quieran que yo toque la información que quisieran que yo les ayude a conseguir y les voy a hacer un videito ok bueno mis comas me encantó verte mi corazón gracias por estar conectados conmigo hoy y aquí desde mi experiencia humildemente lo que yo les pueda ayudar en lo que les pueda orientar lo voy a hacer ok y este escríbame escríbame los quiero mucho bye 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 thank you thank you Gracias.